Buen día, ¿a dónde estamos yendo? Al Louvre Al Louvre Al Louvre Estamos yendo al Louvre, ahora más despiertos Estamos llegando tarde Estamos a las nueve, son las nueve y dos Estamos combinando en estos túneles eternos De combinaciones y combinaciones De resultes de la FAM Ah, estos son los trenes Que son automáticos, no tienen No tienen, como pueden ver, las puertas Se abren si el bicho frena Y no tienen conductor, por eso son todas así Las puertas se abren solas Y las puertas no se abren si el auto no frena Y van más rápido Bueno estamos llegando a la estación Nos tomamos el 7, no el 1 El 12 después el 1 Que nos dejan la estación de Louvre Así que está Ahí tiene una bolsa de louis vuestro Tenían bolsos de louis vuestro carísimo Los viajeros Los viajeros Los viajeros Los viajeros Los viajeros Los viajeros Bueno supuestamente estamos en el Louvre No? Ahí está Bueno El Louvre Estamos en rojo El Louvre 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 Bueno hemos entrado Dios que estrés, que estrés entrar Hoy va... No voy a empezar No voy a empezar porque siempre y todos los videos yo estoy igual No voy a empezar Dios, todos te apuran Dejen de escapar Dejen de escapar Corra para allá Dios, te cagan La experiencia te la cagan en 2 segundos La experiencia es un poco más amena Porque es que me regalo O sea, hombre Yo entiendo que usted está trabajando Pero usted le están pagando a nosotros Ya estamos adentro No nos dejaron el ticket Nunca mostraste el ticket Ah, no, no mostraste el ticket Nunca mostraste el ticket Nunca mostraste el ticket O sea, podrías no haber pagado No, pero debe haber... No, no, estamos en la estación de ticket Tiene que haber... Tiene que haber algún lugar de entrada Lo que hicimos es pasar por el ticket Por el scan del... Ah, esta mierda del COVID Por eso, de la vacuna Solo con vacuna podés entrar Nada más, lo digo así Miren lo que es esto Abajo de la cosa esta Es gigante, es hermoso Es muy lindo, es muy gigante Me acuerdo que yo venía a robar internet acá Me senté ahí Y vine a robar internet Y estuve como una hora con la mochila Porque no se puede entrar con mochila Y yo vine con una mochilota así La primera vez que viene en 2016 Por lo que podemos ver Es que hay varias entradas Una entrada allá Otra entrada acá Y otra entrada ahí Y en cada una muestra Hay distintas muestras Acá está la Monalisa Así que vamos a ir a la Monalisa La típica Para ya sacarnos de encima A ver ese cuadro Y a ver qué pasa Es impresionante como todos Todos hacen cola O sea allá hay una obra Increíblemente famosa Que cuenta sobre Cuando Jesús Convierte en vino No sé qué cosa La sangre creo que era Y sin embargo Están todos mirando para allá El agua El agua Claro cuando Jesús Hace el agua en vino Pero no Estamos todos acá Queriendo ver a una señora Con cara de nada De Da Vinci Una locura Creo que todo es de Da Vinci Esa en específico Es la que todos quieren ver Bloggeando Bloggeando acá está la Monalisa Bueno Ahí está Ahí la tenemos Ya está Es eso Nada más que eso Verla ahí Y te vas Y te vas Pero lo que menos haces Es mirarla Es más tiempo que te tomás Y ves Cómo somos de estúpidos humanos Cómo solo venimos Y nos sacamos fotos Y nada más No disfrutamos la experiencia Igual de acá La podés ver tranquilamente O sea No es necesario No es necesario irte hasta allá De acá la podés ver Mal no? Sí O sea Si la querés ver bien Tranquilo De acá la ves tranquilo En el lente este parece que está lejos Pero en realidad está cerca Y nada La podés ver Pero tenés que hacer todo eso De igual manera hay poca gente Por lo que tengo entendido Porque alguien compró la entrada muy temprano Y alguien vino redormido así Pero con poca gente Bueno Y ya nos sacamos encima Ver la Mona Lisa Ahora sí Nos damos por hechos De que vamos a visitar el Louvre Y ver las otras obras Y desayunar Aparte vinimos corriendo Sí, sí, sí Qué lindo, qué lindo el arte Qué lindo la obra Qué lindo, qué lindo Vamos a ver la Mona Lisa Si nos sacamos encima eso Se va la gente Y después ¿Sabes qué? Esto al mediodía O pasando el mediodía Va a ser un caos Pero bueno Ya tenemos la foto Ya hicimos Ya estamos Listo, qué lindo Qué lindo, qué bello Vamos a ver las otras obras Alrededor de la Mona Lisa Y les cuento más La violación en pinta Dos viejos horrendos Tratando de sacar la ropa de una chica En el coste dice tratando de seducir En la descripción ahí dice tratando de seducir Pero la seducción de otros tiempos, ¿no? Sigue siendo bastante igual hoy Y este es cómo Cristo creó el agua en vino ¿Ves que ahí está chorreando vino? En el coste de vino Una obra muy cultra Requetero contra famosa Es una boda ¿Una boda? Una boda, sí No sabía que... O sea, este es como el primer milagro de Cristo No lo sabía porque no soy nada religiosa Y no sé nada sobre la ley de Israel y Cristo No, pero este es como su primer milagro en una boda Hizo vino, el primer milagro es que hizo vino ¿Qué tiene de milagro hacer vino? Pues no lo sé Es un excelente milagro, es lo mejor que hace Cristo Es verdad, lo mejor que hizo Cristo es hacer vino Convertir agua en vino, es todo lo mejor Es al que invitas a la fiesta Esto simboliza de que hay poca gente Que allá está la Yoconda Y de que acá no haya tanta gente Que hay vuelta Es que hay poca gente, eh La verdad que atiradísima Si queremos la podemos ver otra vez Pues no sucederá No Es que todo esto se trata de eso Estuvimos ahí, de eso se trata De contar que ahí andábamos Porque la verdad que no la ves Pero bueno, miren todo esto que hay para ver todavía A esto me refería Ahora está hasta la teta Pasó una hora Y ahora el recinto de Monalisa está hasta la teta Así que si lo podés hacer a la mañana Venirte a la mañana y hacerlo a la mañana mejor Porque si no te vas a encontrar con un montón de gente Un montón Ahora está hasta la teta Acá adentro, para acá se entra Yo creo que no debe estar habiendo tanta gente Como suele haber por ser 24, ¿no? Para mí, o sea, hay mucha gente Sí, hay mucha gente Pero me parece que debe haber Debe soler haber más gente Sí, eso es verdad Háganlo así de una Primero como decimos nosotros Corran, sigan los carteles Hay muchos carteles que dicen La Monalisa, la Monalisa Seguí los carteles Llegás y dale a ver la Monalisa de entrada a la mañana Sácatela de encima Porque después es imposible Hacés cola No, 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 no Después mirá tranquilo todo lo demás Creo que todo lo demás es más accesible Pero la Monalisa realmente Es un evento en sí dentro de este museo Así que sácatelo de encima temprano Sácatelo de encima temprano Sácatelo de encima temprano ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? De cero a héroes sin demorar Ahora es un héroe sin demorar Hércules Su sonrisa Que nunca ha dado un bajo atrás De cero a héroes sin demorar Esta es la jabonera del rey Acá ponía el jabón ¿No? Es un camafé Dos mecenes Esta tapa iba acá Pero le falta una cosa arriba Y esa cosa vale un millón Sí, un millón El Louvre pidiendo un millón de euros para comprar una tapita Louvre yo necesito más ayuda que vos Louvre necesito más ayuda que vos En muchos otros países se necesita más ayuda que el Que la tapa de la copa del rey Que la copa menstrual del rey Este es el que construyó el palacio este Lo que es el Louvre ahora Este señor Y se puso tan serio Tenía este palacio que era suyo Todo este museo del Louvre Se puso celoso porque el contador de él Había hecho un palacio más grande y más lindo A las afueras de París Entonces como se puso celoso de ese palacio A este lo dejó Y se hizo el palacio de Versalles Se mandó a construir Versalles Se mandó a construir Versalles La historia Uno por envidia se toma un helado Él se mandó Él se mandó a construir el palacio de Versalles Él Luis XIV Pero digo ¿Era necesario hacerte un palacio tan grande? Una casa? No te alcanzaba un depto Un depto Un depto Una casa grande No sé Un depto 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 Y miren como está protegido El coso de metal que protege esto Para que no se lo manoteen La ostentosidad Lo demás Lo mucho Lo mucho de esta sala El Feng Shui se fue a la mierda acá El Feng Shui se fue a la mierda acá Un depto Un depto Un depto Bueno y acá está la Venus de Nilo Otra obra famosota La de las manos cortadas Tiene las manos cortadas Bueno ya saben chicos Ustedes ya saben Que la Venus de Nilo La descubrieron en 1800 Y no se sabe bien exactamente Quien quiere representar No se sabe si es Afrodita Afrodita O si es Amphitretti Otra diosa Que es la diosa de De Nilo De Nilo Pero Como no se sabe quien es el escultor Ni nada No se sabe quien es la diosa El escultor El escultor El escultor Que dije? Escritor Ah escultor Ah si? Que no te escuchaba Se hizo con dos bloques distintos de mármol Ahí se ve a la mitad si lo pueden ver Pero bueno Es como del 120 antes de Cristo 120 antes de Cristo? Si Se encontró En el 1800 y pico Pero no se sabe bien Se estipula que es del 120 antes de Cristo Fue allá en el sur de Italia Grecia Ah no Grecia Ah en el sur de Grecia Como va a ser Italia amor? Que tal vez de todo Grecia Y como llego a Francia? Esa es la gran pregunta Sea Italia o Sea Grecia Están todas rotas las obras acá Que les pasa? Todas se les rompieron algo Algo les rompieron Yo que soy fan de Hercules Elijo creer a Que estaba Hercules con Megara En una cita En su primer cita Y él agarra una piedra así Y tira Hace sapito Y le da a los brazos de la Venue Entonces queda así Por eso la rompe Y queda así Thanks Whoops It looks better that way No, it really does A63 A menor Esquí Van Esta es en la peste Para tener en el muño Deja El museo este se va al choto de gigante, empezás así, después estás así, después así, después no así. Qué difícil este museo, es un laberinto que te perdés y estos mapas funcionan hasta cierto punto. Se considera como un mismo piso sectores con varios pisos, entonces no entendés si es un mismo piso o varios pisos. Entonces decís, bueno, bajé la escalera, estoy en el cero. No, no estás en el cero, todavía estás en el uno, aunque hayas bajado un piso. Mirá este toro de esa madera de arriba. La madera de arriba, la madera. ¿Cómo trajeron esto? Es de Irmael. Es de Irmael. ¿Cómo lo trajeron? ¿Cómo trajeron este toro, esta cosa, este pedazo de cosa? ¿Y cómo lo metieron acá? Menos averigua Dios y perdón. Este es el trono de Napoleón. Sentado en el pescalón en la almohadita. Era un hippie, era un hippie Napoleón. Nada, muy lindo, requete lindo, súper, súper genial. Estoy cansadísimo, muertísimo. Mucha, mucha info, mucha info, mucho lugar para recorrer. Sí, muy grande. Es enorme. Es inhumanamente enorme. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido. Si estás viendo para venir a París y a ver el Louvre, nos vemos en el próximo video acá en París. Tené en cuenta venir temprano y tené en cuenta venir con tiempo si es que querés recorrer mucho. Porque si vienes a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, a las 6 sierra. Bueno chicos, gracias. Nos vemos en el próximo vlog de video acá en París y de video reacciones y de lo que sea relacionado a danza. No tiene nada que ver esto, pero es parte de mi vida y la quiero mostrar, la quiero subir. Nos vemos. Chau. Chau. ¿Están cerrados? Está cerrados. Está evidentemente cerrados. Evidentemente no hay nadie. Evidentemente sí es Navidad, chicos. Pero dice abierto en el Google Maps. No seguí por el Google Maps. Siempre basen a la página oficial. El Google Maps miente.